Desde mi ventana es el concurso literario que está realizando el Centro Cultural San Antonio, en donde estudiantes de primer y segundo ciclo de enseñanza básica podrán postular por medio de un relato que narre sus observaciones, opiniones o pensamientos con respecto a la naturaleza y los paisajes de la provincia de San Antonio. La convocatoria está abierta hasta el 30 de noviembre. Hasta ese día las y los estudiantes podrán hacer llegar sus textos al correo educacióninformacionccsa.gmail.com Gabriela Flores, periodista del Centro Cultural, destacó que es importante revisar las bases del concurso, las que pueden ser encontradas en la página web del mismo centro. Hemos extendido el plazo para participar del concurso desde mi ventana, que está convocando a estudiantes de enseñanza básica de primer y segundo ciclo, digo, a enviar sus textos basados en sus observaciones, en qué es lo que piensan, opinan, sienten respecto de nuestro litoral y sus paisajes. Es un concurso que, como ya les decía, que busca resaltar la visión, la opinión de este segmento, de los jóvenes y los niños sobre el litoral, así es que hemos extendido el plazo para poder tener más opiniones, más versiones, más visiones que vayan construyendo esta identidad de todos y todas. Así es que no se olviden el plazo que antes vencía el 15, ahora vence el 30 de noviembre, pero es súper importante que antes vayan a la página del Centro Cultural, que es www.centroculturalsanantonio.cl, descarguen las bases porque ahí están todos los detalles de la extensión de estos textos, de cómo deben ser enviados, en qué formato, también está el detalle de los premios, porque va a haber tres premiados por categoría, así es que descarguen las bases, leanlas atentamente y participen hasta el 30 de noviembre, no se olviden. El Taller de Teatro y Territorio del Centro Cultural San Antonio presentará este jueves 25 de noviembre, a las 19 horas, el documental La Redondilla, la historia de Villa Italia, producción que deja en evidencia la mirada íntima del Sindicato de Estivadores y Desestivadores de San Antonio y sus familias. El trabajo artístico fue dirigido por los actores Carmelo Guerra y Sebastián González. Por otra parte, para el sábado 27 de noviembre, tienen programada la presentación de una compañía de baile a las 19 horas, titulada como Trance, Cuerpo y Ancestralidad. La compañía de danza Huffco América presentará su montaje artístico en la terraza del Centro Cultural San Antonio. Momento para gozar de la música y el baile afrodescendiente, y que se funde en una colorida puesta en escena para poner en valor a esta cultura. La periodista del Centro Cultural, Gabriela Flores, entregó más detalles de la actividad, y recalcó que las y los interesados a participar deben inscribirse en el formulario de asistencia, el que podrán encontrar en las redes sociales del Centro Cultural. La presentación de la compañía Huffco América es una compañía de danza dirigida por Evans Clercema, es un bailarín y pedagogo titulado en la Escuela de Artes de Haití, quien también en Chile se tituló como sociólogo. Es una compañía que nos trae un espectáculo que pone en valor, como todo el trabajo de la compañía Huffco América, toda la raíz y la música afrodescendiente. Esta actividad hay que mencionar que es parte de una serie de actividades que desde el mes de octubre y hasta diciembre vamos a estar desarrollando como centro cultural y que tienen como temática central a la migración y a la población migrante que existe hoy día en nuestro país y que ha llenado de diversidad, de tradiciones, de música, de sabores, de aromas en nuestro país y sus distintas regiones. Así es que los invitamos a ver, como ya les decía, esta obra que ha estado en distintos escenarios de Chile, en Olmue, ha estado en el Museo de la Memoria, etc. Y es Trance, Cuerpo y Ancestralidad. Y este 27 de noviembre a las 19 horas llega al Centro Cultural y de manera gratuita. Así es que les recuerdo que tienen que ingresar a la página del Centro Cultural, buscar el link para inscribirse porque es muy importante. Recordemos que los aforos son reducidos, así es que no pierdan la oportunidad de ver este gran espectáculo. Panoramas y concursos que buscan educar, entretener y motivar a la comunidad de San Antonio a participar de estas actividades, siendo una instancia importante para disfrutar de los espacios recreativos que entrega el Centro Cultural San Antonio.